¿Quieres saber el significado de la flama de tu vela? Este espacio es para ti, quédate. A veces prendemos una vela con esa intención de que nuestro familiar sane porque está hospitalizado o porque tienes un examen muy importante o porque quieres que tu marido regrese o quieres que ese quedante ya se anime. Por cualquier preocupación, por cualquier intención que tú prendas tu vela, ¿sabes por qué de repente si tú quieres encender tu vela? Que obviamente, ¿sí sabías que se encienden con cerillos de madera para que les des el poder de la intención? Cuando tú prendes un sirio, es porque es una petición muy, pero muy urgente. Es algo muy grave que está pasando en tu vida. Entonces, si tú prendes un sirio, hay que darle el poder de la intención. Cuando el sirio o la vela que tú estás prendiendo no prende a la primera, eso quiere decir que el lugar en donde tú estás está lleno de muy malas energías y los espíritus malévolos de ese lugar o los espíritus no quieren que tú hagas esa petición y se están apoderando del lugar y entonces esto no es nada bueno. Ahora que la logramos prender, vamos a observar el comportamiento de nuestra flama. Cuando tú prendes una veladora y de repente su flama está muy, muy activa y se mueve de un lado para otro y no encuentra su lugar quiere decir que tú no estás siendo concreto con tu petición que de repente pedimos es que esta vela es para la salud, el dinero, el amor. Sí, 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 pero espérame, espérame. Sé concreto y directo con lo que tú estás pidiendo si no la vela va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas porque no vas a ver qué es lo que quieres porque tú no estás siendo concreto con tu petición. Si la vela es grande, la flama de la vela es grande y es roja te tengo muy buenas noticias. Tu petición va a ser cumplida. Lo mejor, lo más espectacular que te puede pasar en el universo cuando tú enciendes una vela es que la flama sea muy, muy larga y de color rojo porque entonces el universo y papá Dios te están mandando decir que sí se te va a conceder tu petición. Sin embargo, cuando tú prendes una vela aparte de que te cuesta mucho trabajo prenderla y la flama es muy, muy, muy pequeña quiere decir que te falta energía que te falta energía para darle el poder del deseo, de la intención te falta energía en tu vida diaria andas cabizbajo, andas como en otro mundo en tu lapsus brutus tontejus de no sé qué es lo que quiero, a dónde voy y qué le sigue y entonces esa vela no va a funcionar porque tú no le diste la energía suficiente para que se encendiera tu deseo y se cumpliera. Si la vela se va del lado derecho son buenas posibilidades. Si se carga del lado izquierdo quiere decir que no tenemos nada de posibilidades de que esto se cumpla. Sin embargo, si tú dejas tu vela y dices bueno, ya la dejé prendida, ya tuve la intención mis flamitas están muy coquetas, muy lindas y de repente llegas y ¡pum! están apagadas quiere decir que tienes la visita de alguien del más allá y entonces te tienes que dedicar a sacar esas muy malas vibras. También podemos tener algún otro tipo de situación cuando la vela está brincando y avienta chispas nos habla de que hay energía que no precisamente tiene que ser energía mala. hay demasiada energía en esa casa hay demasiada adrenalina puede haber demasiados problemas por eso avientan chispas no sé si se han fijado que de repente está prendida la vela y ¡pum! lanza una chispa nos habla de que hay demasiada adrenalina o demasiada energía en esa casa y cuidado porque ahí también se puede provocar algún tipo de accidente. llama que empieza a oscilar en forma de espiral de una manera muy alocada nos indica que hay muchas personas en nuestro entorno que no nos quieren nada, nada que nos están llenando de chismes, de habladurías, de críticas de muchas envidias de las cuales nos tenemos que proteger llama que chisporrotea y hace ruidos nos avisa de presagios de desgracia cuidado con eso por eso es bueno de repente observar si prendes tú a menudo una velita que para la divina providencia o para alguna petición o algún difunto que observes la flama para ver qué te está diciendo el universo qué mensaje te está mandando a través de las flamas de tu vela fíjese nada más cómo está de inquieta la vela del sirio eso nos habla de que hay mucha energía en este lugar por todo lo que estamos haciendo si tú quieres que nosotros te demos más tips como estos más consejos escríbenos aquí en los comentarios ¿qué te gustaría saber? soy Marcia Rivas de Brujos en Armonía chisporrotea y chisporrotea ¡Gracias!